cultura digital como este es el primer podcast del año vamos a iniciar con los propósitos digitales de año nuevo y les traigo algunos de ellos seguramente hicieron propósitos para bajar de peso para quitar los vicios para no sé obtener cosas tener más dinero tener una casa no sé cuáles son sus propósitos pero en el aspecto digital les tengo algunas ideas vamos a empezar por algo simple qué tal si este año este 2016 ustedes empiezan gradualmente a dejar de utilizar pilas cámbienlas por baterías recargables el daño que le hacen las baterías alcalinas al ambiente es muy grande si ustedes empiezan invirtiendo es verdad que cuesta un poquito más pero unas baterías recargables no sé las doble a se compra un paquete de cuatro doble a les van a durar por lo menos unos dos años así que no 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 basta más que sacar las cuentas y darse cuenta de que es una buena inversión que además es amable con el ambiente entonces el primer propósito digital de este nuevo año es usar baterías recargables otro de los propósitos es ustedes a lo mejor cada que sale un nuevo gadget dicen lo quiero y cuando está el nuevo teléfono que quieren dicen pero no me alcanza bueno qué tal que es el segundo propósito digital de año nuevo es que planeen su ahorro para los gadgets como pues miren de entrada aparte una cantidad mensual fija la pueden poner en una cuenta la pueden guardar en el cochinito se la pueden guardar guardar a la tía como sea pensando en que el gadget que ustedes quieren ya hay ciclos no ya sabemos por ejemplo que que a principios de año se anuncia todo que a mediados de año hay un nuevo iphone y que los nuevos teléfonos en navidad siempre están disponibles entonces piensen ustedes cuál es su objetivo si quieren comprar a lo mejor un gadget un disco duro una computadora un teléfono lo que quieran vean cuánto cuesta vean cuánto cuál es su capacidad de ahorro guarden esta cantidad fija mensual y cuando salga el gadget ya van a tener ustedes ahorrado una buena parte y podrán adquirirlo enseguida y serán ustedes muy felices a poco no el segundo propósito de año nuevo ahorrar para tus gadgets otro propósito de año nuevo el tercero que quiero platicarles es muy sencillo muchas personas no le ponen atención a su roteador es momento de que le pongas atención al roteador que te dio la empresa que te da internet ya sea la telefónica ya sea la de cable o como sea que tengas internet que siempre te dan un roteador que si solamente tienes un teléfono y una laptop a lo mejor está bien manténlo no pasa nada pero si quieres que si quieres que la velocidad entre tus dispositivos en la casa en tu tableta en tu teléfono en tu consola de videojuegos en tu computadora que tienes por wifi sea mejor y no ande trabándose y luego digas hay maldito internet muchas veces es el roteador fíjate en el roteador compra uno que sea de buena velocidad actualmente los hace son los que deberían ustedes buscar otro de los propósitos de año nuevo que quiero sugerirles es protección protección digital que incluye sus dispositivos cómprense un no break un ups un regulador inviértanle mil pesos a uno que proteja su computadora que proteja su televisión que proteja sus aparatos eléctricos que ya sabemos que no son baratos protejan su información recuerden que cada lunes les recuerdo que hagan su respaldo pero no tiene que ser semanal si ustedes quieran hacerlo ya si no lo han hecho busquen un disco duro de nuevo una inversión un disco duro y si ustedes son avanzados y ya llevan años escuchando esto ya tienen su respaldo piensen en un dispositivo de red que esté ahí en su casa conectado a la red local y que un respaldo de su laptop de su teléfono y de su computadora se llaman nas n a s investiguen y ese les va a servir mucho para proteger su información centralizando sus respaldos en la misma red y finalmente en la cuestión de la protección también empiezan a investigar si no saben acerca de el anti malware la protección contra su identidad la protección de su computadora estar conscientes de que cada vez es mucho más común los ataques que a través de diferentes medios y no solamente cosas sofisticadas sino cosas como la ingeniería social como el que te llega un correo de hacienda del sat que te dice no has pagado y dices me van a echar a la policía mejor si le doy clic a todo lo que diga este correo no hagan eso lean acerca de seguridad lean acerca de de lo que la los ciber criminales buscan que son su cuenta de de no sé de de su cuenta bancaria su identidad digital y todo eso estén informados para que puedan protegerse esto en cuanto a la protección y finalmente si ustedes ya tienen su disco duro para respaldos y lo han hecho por varios años si ya lleva 4 o 5 yo creo que es momento de jubilarlo y cambiar el disco duro de respaldo por un nuevo estas son algunas de las opciones algunas de las recomendaciones que les doy como propósitos digitales de año nuevo para el 2016 y y y y y y y